Música 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 Nosotros hacemos recipientes de acero inoxidable para la industria farmacéutica, petrolera y alimenticia. Me he empapado de conocimientos que no tenía. Ahorita he tomado parte de Project Manager y he tenido, gracias a Iminox, en este caso Ibrinox, ciertas consideraciones que no tenía ni idea. Entonces todo esto me ha hecho ser un poquito más simpático en otros sentidos también, o tener otras consideraciones para el diseño y la fabricación de esto mismo. A todos los que estén dentro de la industria del inoxidable, tanto proveedores como fabricantes. Música